Resulta que esta Tiara, que es muy amiga de Yolanda Andrade, chica pizza, esas son los videos padrísimos. Luego de la polémica en la que se vio envuelta Verónica Castro al filtrarse supuestas conversaciones de la actriz con niñas menores de edad, donde hablaban temas subidos de tono, ahora es cuando se destapó el origen de todo. Por lo que nos enteramos, una de las jóvenes que lideraba el grupo es Tiara, una panameña de 19 años que ha señalado directamente al avero de acoso. Aunque en redes sociales se ha revelado que esta misma joven es gran amiga de Yolanda Andrade, una de las actuales archienemigas de Verónica. Por ahí viene toda esa maledicencia. Recordemos que estas conversaciones tan polémicas se realizaron vía Zoom con el consentimiento de los padres de las niñas. Sin embargo, eso no daba lugar a que surgían pláticas que no iban acorde a las edades de las jóvenes. A través del video que verán a continuación se ve como Tiara, quien en redes sociales se hace llamar Chica Pizza, utilizaba cualquier ocasión para llenar de detalles a la conductora, quien al parecer la conoce muy bien. Ahora bien, si nos trasladamos al perfil de Instagram de la joven, podemos ver una curiosa descripción donde se autoproclama más fan de Yolanda que de la pizza. Y ni qué decir sobre la infinidad de publicaciones que cuelgan sus redes sobre Yolanda. En otra publicación, Tiara dedica un mensaje a Andrade con imágenes de la conductora. Como otra prueba, también podemos encontrar en Twitter bajo el usuario SoyTiara y el emoticón de una pizza, curiosamente desde donde ha atacado a Verónica Castro. Además, se muestran los mensajes de tres jovencitas que reprueban la actitud doble cara que Tiara ha tenido en contra de la Veru y donde se lee Realmente la experiencia que nos llevamos con Tiara fue muy mala, nos hizo mucho daño, nos robó dinero, en fin, una pésima persona. Y a usted ni se diga, desde que tanto le dio sigue haciéndole daño. Es así como posiblemente muy por delante haya estado su fidelidad a Yolanda Andrade, lo cual no le permitió conocer aún más a Verónica Castro y por el contrario se dedicó a mocer buena cara con ella, pero por detrás hablaba pestes de ella. Y a esta polémica se suman los mensajes que intercambiaba con otra joven de nombre Nat, donde se burlaba de la actriz. No cabe duda que necesita ayuda. Y en otros temas, déjame contarte que José Manuel Figueroa no da su brazo a torcer. Y ahora es cuando no aguantó pulgas y se le fue con todo a la cantante Ana Bárbara. ¿Te lo perdiste? Aquí te cuento todos los detalles.